Si queréis que vayamos a un campo de fútbol, a hacer retos y que siga aprendiendo cositas guays, chachis, pistachis, quiero en este vídeo 50.000 likes y una cosilla así para todo el mundo, entre tú y yo, que todo el mundo se suscriba a este canal. Ahora, ¿estás suscrito? Vale, seguimos con el vídeo. Se viene Logan vs. Delanteros. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Barcelona y por primera vez en el canal tengo a... Logan G. Pero no J.E. si no lo va a comer. Logan G. Logan G. Hazte un saludo, porfa. Hey, yo voy. Ahí, ahí. Vale, hoy le voy a enseñar a jugar fútbol, que parece que es malísimo. Soy muy malo. Es malísimo. Vale, ¿puedo demostrarlo? Puedes demostrarlo. Uh, uh, mira, lo hago así, lo hago así. Espera. Ojo. Pero bueno. No me ha sorprendido, Julio. No. Mira. Probe esto. A ver si se va a encabar esto. ¿Qué? ¿Qué? Lo que vamos a tratar de hacer es aprender a dar una vuelta al mundo. ¿Qué pasa? No he cogido un valor en mi vida, Julio. Es porque no entra. No entra. Pues entra. Sie entra. Sie entra. Estamos en el Mobile World Congress. Ha llegado el momento de que Logan nos demuestre y se va a hacer el truco y te cagamos en uno contra uno. 100%. ¿Estás listo para perder? ¿Vas a hacer un caño? No. Te has quitado la gafa, eso me quiere decir. Sí. Vale, vamos a grabar un slow motion y ahora os explicamos con qué, que va a ser sorpresa. Vale, yo les voy a enseñar un truco a Logan y Logan lo tiene que invitar, ¿vale? Intentar, invitar, invitar. Vale, y después le voy a hacer un caño, ¿vale? Así súper fácil. Bueno, si puedes, con este jugador profesional. Vale, hay que invitar este truco y lo vamos a hacer en slow motion. ¡Oh! ¡Oh, man! Vale, le ha salido. Le ha salido. Vamos a poner la cámara lenta para que lo veáis. ¡Ahí está! ¡La tiene! ¡La tiene el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡El bicho tiene! ¡Ooooh! ¡El bicho tiene! ¡Ooooh! ¡Le hizo el caño, el bicho! ¡No pinta nada más! Juraría que por este hueco no entraña yo. Ha hecho así, ha hecho así. Sí, sí, ha hecho así. Y se me ha colado por en medio. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. ¡Yo! Yo no sé ni lo que una esfera, Julio. ¡No! ¡Adiós! ¡Cuántos likes, chicos, por ser tan useless! ¡Cuántos likes, chavales! Podemos recoger nuestras maletas. ¡La magia de delantero se acabó! No, no, vas a flipar con el pelo rojo, ¿eh? Se viene... Se viene... Sí, pero... Y mi pelo, dame mi color. Mi color, mi color, mi color. ¿No? ¿No? Este. Ahí, rojo, rojo, rojo. Oye, pues está clavado, ¿eh? ¿Se parece a ti, Julio? Ponte el peinado bueno, hombre. Pues el peinado bueno. ¿Qué te parece si antes de terminar el vídeo y mi habitación hacemos unos trick shots? No te dirá, ¿eh? Siempre lo digas, ¿eh? Es que hay cachita. ¡Cien por cien! ¿Lo ves? ¿Cien por cien? ¿Lo persigues tú todos? No. ¿Lo persigues tú? Sí, sí. ¡Vale! ¡Adiós! ¡Lul! ¡Fuuuuh! ¡Hostia! ¡Me manté pa' cara! Pues recordadlo, si superaba los 50.000 likes, yo os prometo que nada me llevo a Logan, a un campo de fútbol, le he visto yo con botas, con pantalones... Del Madrid, ¿no? Del Madrid, del Madrid. Te he visto, con ropa de fútbol, con botas... Y hacemos un reto de verdad. ¡Cien por cien! O sea, de verdad, el campo grande y nos jugamos algo. ¿Un juego? Algo heavy. ¿Qué es Juan? Lo que tú quieras, hermano. Si llegamos a 50.000 likes, el y yo, reto de verdad, campo de fútbol grande y nos jugamos algo muy tocho. ¿No, Martini? Acaso te va a ser tocho. Me va a ser tocho, ¿no? Pero puede ser. ¿Sí? ¡Pum! Ahí lo dejamos. Tenéis un canal en la descripción, si no lo conocéis, que es imposible. ¡Hombre, coño! Si no me conoce ni mi madre, Julio. Es verdad, Julio. Bueno, los que no lo conocéis, las que no lo conocéis, Logan G, para los amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En el gimnasio también soy Logan G. ¡Y nos vemos en el gimnasio! ¡Vamos! Subo, gang.